Si el lago Nes tiene su monstruo como reclamo y atractivo turístico, el lago de Sanabria tiene un atractivo aún mayor y esta vez real. Se trata de María Francisca desde Pedrazales. En un segundo estamos con ella. Volvemos a Pedrazales con María Francisca. Es tan bonito este lugar y es tan simpática ella que no podíamos evitarlo. María Francisca, qué alegría estar otra vez contigo. Claro que sí, yo contigo. Vamos a resumir un poco para que la gente que no te conozca se acuerde. Tú en este Pedrazales vivías en una familia de siete hermanos. Sí. ¿Y tu padre era gaitero? Sí, mi padre era gaitero. ¿Cómo le llamaban a tu padre? Ceferino. Ceferino Espada. Ceferino Espada, pero luego tenía un nombre de gaitero también. Albarico. Albarico. Sí. ¿Y por qué le llamaban Albarico? Le llamaban Albarico. Mi hermano le sacó una canción a él, el gaitero ceferino, que se llamaba Albarico. Pero lo que pasa es que yo no la aprendí. La tengo escrita en un libro y no la he aprendido. Pero esa nos la va a enseñar tu hermano, ¿no? Un día cuando vengamos. Sí, 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 sí. Sí, él sí la sabe, sí. ¿Y tú te dedicaste toda tu infancia a cuidar ovejas? Yo a cuidar ovejas, atendía de mis hermanos. Mira, mi hermano, el que está ahora mismo en Vigo, que ha venido unos días de Sevilla, como te dije la otra vez. Yo tenía nueve años, lo cogía con una manta, lo cogía al hombro y saltaba a las paredes con él. Y le decía, la vecina que se llamaba Ticazca, le decía, Mercedes, ten cuidado que un día te mata el hijo. Y salta a las paredes con tu hijo encima que no veas. Con una manta lo rodeaba así hacia mí y saltaba a las paredes con él. Bueno, creció bien, ¿no? Creció sano y fuerte. No, creció pequeño, pero bueno. Ah, creció pequeño. Sí, es pequeño. Sería de los sustos que le dabas. Como yo, pequeño como yo. ¿Cuándo aprendiste a cantar tú? ¿De lo que oías a tu padre? Sí, de que veía a mi padre, a mi madre. Mi madre también cantaba mucho, mi padre cantaba muy bien también. Y bailaba también mi padre, bailaba muy bien. Bailaba igual que mis hermanos. ¿Había mucha gente en Vedra Zales que cantase entonces? Sí, había varias cantoras. Había una que se llamaban Juana, que cantaba muy bien. Otra se llamaba Francisca, otra perfecta. Sí, sí, sí. Había unas cuantas que se cantaba muy bien. ¿No queda ninguna ya? No, ya se murieron todas. ¿Y tú cantabas alguna vez en el baile también? No, en el baile nunca toqué la pandereta con... Nunca me dio por tocar el baile con ellos. ¿Tú ibas a bailar? No, yo simplemente bailaba. Bailaba y cantaba con mis hermanos con la gaita, eso sí. Cantaba muchas canciones con ellos. ¿Y cuando ibas con las ovejas les cantabas a las ovejas? También cantaba canciones cuando iba con las ovejas. Me daba por cantar. Cantaba mucho. Me encantaba estar en el monte y cantar con las ovejas. ¿Y te venían a escuchar otros pastores? Sí, me escuchaban. Me escuchaban. La gente pasaba por allí y me escuchaban como cantaba. Me gustaba oírme cantar. Bueno, pues cántanos algo. Soñé anoche que me casaba con una niña angélica. Voy a contarles un dulce sueño. Presten silencio, voy a empezar. Voy a contarles un dulce sueño. Presten silencio, voy a empezar. Y era una niña muy linda y bella. Sus ojos puestos en el altar. Yo la miraba y me sonreía. Y ella no dejaba de suspirar. Yo la miraba y me sonreía. Y ella no dejaba de suspirar. Llegó la hora del sacerdote. Que nuestras manos iba a juntar. Me agarré al hierro de la cama fría. Y ese fue el motivo de despertar. Me agarré al hierro de la cama fría. Y ese fue el motivo de despertar. Noche intranquila, noche de angustia. Noche de angustia, noche fatal. Pero aún vivo con la esperanza de que algún día ha de ser verdad. Pero aún vivo con la esperanza de que algún día ha de ser verdad. ¡Bravo! En Pedrazales, ¿ibais a la escuela? Sí. ¿Había escuela aquí? Había escuela. Está la escuela, está cerrada. Allí hacían fiestas en el invierno, cuando mis manos tocaba la gaita. Hacían meriendas allí, hacían cenas. Y es por lo que a veces lo abren. Algunas veces por eso. Y bueno, yo al colegio fui pocas veces. Porque cuando no tenía que cuidar de mis hermanos, tenía que ir con las ovejas para el monte. O sea que pocas veces fui. Aprendí a leer y a escribir vagamente. Me defiendo, me defiendo, eso sí. Me defiendo. Y aprendí a leer, pues mira. ¿Con lista que eres? Me defiendo, apaño. Tengo bastante. Te veo muy lista. Me dan ganas de no haber ido yo para ser tan lista como tú ahora. Entonces no eras tan listo como eres. No sabías tanto como sabes. ¿Hasta qué edad estuviste en Pedra Zalets? Pues estuve hasta los 17 años. Y luego te marchaste. Me marché para Barcelona. Me marché porque aquí la vida estaba muy mal. Para ganar un poco de dinero. Yo era la segunda de los mayores de los siete hermanos. Y bueno, ellos tenían que comer. Pues había que criarlos. Y yo me marché pues para ganar un poquito de dinero. Es decir, que se vive mejor ahora aquí que se veía hace tantos años. Ahora se vive de maravilla. Con la pensión que no están. Por lo menos tiene uno para comer. Que no es poco. Y paga los recibos. Y ya está. Y yo lo que pido es salud. No pido más que salud. Que se te ve que la tienes. Que es lo más grande que hay, la salud. Fuiste a Barcelona, 17 años. Con 17 años me fui. Una persona, una chica de Pedra Zales y se planta allí. Con una de San Martín. Que fue como una madre para mí. Se llamaba Eloína. Y fue como una madre. Nos juntábamos una pandilla. Unas de San Martín. Otra de aquí del pueblo que todavía vive. Que está en Barcelona. Se llama Balbina. Y siempre andábamos juntas por Barcelona. Cuando salíamos de paseo siempre andábamos juntas. ¿Te impresionó llegar a Barcelona desde Pedra Zales? Sí, me impresionó mucho. Hasta que aprendí las calles, a caminar y no perderme. Sí, sí, me costó. Me costó bastante. Pero luego ya una vez que estaba espabilada ya. Madre mía. No salía de los bailes. Y luego como estaba la chica más guapa de Pedra Zales en Barcelona. En los bailes tendrías mucho éxito. En Barcelona pues eso. Me llamaban Gilda. Iba por la calle y me llamaban Gilda. Y yo decía que esa era Gilda. Yo como nunca iba a un cine. No tenía ni idea de lo que era Gilda. Y luego ya cuando casada. Tenía ya a los niños. Me fui al cine. Y vi la película de Gilda. Y digo, ay madre. Mira a mí. Me llamaban Gilda. Y mira a quién me parecía. A la actriz Rita Hayworth. Casi nada. Toma ya. Fíjate. Sí, sí. Me llamaban Gilda. Y tú sin saberlo. Y yo sin saberlo. Yo no sabía nada. Bueno, yo era... Como era tan presumida yo también ya. Empecé a presumir ya de cuando estaba en Barcelona. Tenía novios y luego me salían muchos novios. Y bueno. Y vine a casarme con uno de Galento. Pero cuando volviste a Barcelona aquí a los dos o tres años, ni te reconocían. No, no me reconocían. Estuve tres años sin aparecer para aquí y no me conocían. ¿En Barcelona también cantabas? Por lo menos para ti. Vamos a ver. En Barcelona íbamos a bailes también que había un gaitero de un gilde. No me acuerdo cómo se llamaba. Y cantaba yo con él con la gaita. Y había una de Vigo que aún vive. Que me la veo en el mercado ahora cuando bajo muchas veces con su marido. Y cada vez que me ve, me ve. Me da unos abrazos. Me dice, cariño. Dice, pero qué bonita eras cuando estábamos allí juntas. Eras preciosa. Todos los chicos andaban detrás de ti. Dice, ¿y cómo cantabas? Dice, ¿cómo cantabas? Dice, aún todavía sigues, aún todavía sigues. Y nos damos unos abrazos cuando nos vamos en el mercado. Sí, sí, sí. Me queda esa amiga también. ¿Nos cantas otra? Sí. Y en tierras de Carvallera Vean lo que está pasando En tierras de Carvallera Y olé, olé Prenden a los veteranos No los prenden la justicia Ni tampoco los civiles Que los prenden las mocitas Olé, olé Olé, olé Con sus 17 abril Con sus 17 abril 17 primaveras 17 mil hechizos Olé, olé Y aquellas que son trigueñas Y aquellas que son trigueñas Quisiera ser prisionero Ser prisionero Ser prisionero Quisiera Quisiera ser prisionero Y olé, olé Y en tierras de Carvallera Quisiera ser prisionero Y olé, olé Y en tierras de Carvallera Y el bisnieto Es un bisnieto de dos años Sí, bisnieto Que hace los dos añitos Ahora el día 7 Baila como una peonza Y toca la pandereta un poco Y toca la pandereta Y la guitarra Coge una guitarra de plástico Y se pone a tocar la guitarra Y a cantar mi carro Me lo robaron Es graciosísimo Tengo unas ganas de verlo También tengo otro también Que mi nieta se ha casado Con uno de Galente Que era Bueno, de aquí del pueblo Se casó con él Y también tiene un niño pequeñito También Se lleva dos meses menos Y también es muy rico Es precioso también Muy bonito Y tú te casaste también Con uno de Galente Y te fuiste a Madrid Sí, es verdad Porque era taxista él Era taxista Y vivimos en Muaratalá Pues casi toda la vida Casi toda la vida Vivimos en Muaratalá ¿Viniendo aquí en los veranos o no? Sí, veníamos aquí en los veranos Sí Veníamos aquí Los veranos veníamos aquí Y Aquí en una casita Donde podíamos Nos Pasábamos aquí Las vacaciones Con los niños pequeñitos Estaban aquí mis padres Yo venía a casa de mis padres también Y bueno Pues lo pasábamos Después de casarte Seguiste trabajando aún No No, porque Me junté con los tres casi iguales Los tres hijos a la vez Tampoco Había mucho dinero Que se dijera Para Llevarnos a una guardería Y eso Y tuve que atenderlo yo Y era Y no es poco trabajo Que no es poco trabajo Atender los tres casi A la vez Porque Los dos pequeños Se llevaban 15 meses Y los dos mayores 22 Bueno, luego crecen todos a la vez Y si quedan liberados Me cogían todos De los tres debajo En un cesto Y nada Pues Bien Bien Yo con mis hijos Era tan feliz Los quise muchísimo Y los sigo queriendo Claro Bueno Y ahora los nietos Y los bisnietos Y con esta energía Que tienes tú Pues venga Cántanos otra ¡Gracias! A la vuelta baila don Y aunque rompas una pierna Te bailas con una dama Y tiene cuerpo de reina La 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 Si ella la 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 officer De la vida Si ella headaches Comigo La daguita Miya La 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 De la la Y la De la De la D María Francisca, la que llamaban Gilda porque se parecía Ardita Heiburg, para nosotros sigue siendo la más bella, la más valiosa de todo Pedrazales y de toda la comarca.